Aquí les voy a mostrar como hacer este arado de ala para que cuando vas quebrando la tierra no lo vayas pisoteando la llanta, entonces este arado de ala viene acá con un solo hueco que lo sostiene esto, pero para que quede mejor la quebra y el tractor trabaja mejor les voy a hacer este video para que vean que de aquí 40 centímetros de ancho, entonces de estos 40 y de acá va a tener 12 centímetros, viene siendo 12 aquí así, y 40 así de ancho y de acá tiene que ser 50 y 56 centímetros, 56 centímetros, entonces si quede los 50 y 30 centímetros tiene que dejar un espacio para que le ponga este, tiene que dejar un espacio de de 20 de 20 centímetros, ahí dependiendo, lo quiere uno poner a 25, 27, dependiendo pues para que se quede macizo y así, y así también acá tiene un perno, pero aquí le tuvimos que hacer al arado una placa aparte para que lleve estos dos bujes aparte, ya será, ya trae la placa de arriba tres huecos, entonces hay que ponerle una placa una placa, una placa a este arado para que, para que este, para que así lo puedan, lo vamos a sacar para que lo miren aquí está la placa, aquí está la placa, aquí está la placa que les estaba diciendo, son tres huecos estos tres huecos tienen que conseguir con estos, acá, con estos huecos tienen que conseguir estos dos huecos, y acá la tienes que poner un soporte también a, acá y acá para que el calón lo, lo aguanta y pues así, así lo hicimos los pedacitos que lleven aquí pues son la misma distancia que que tiene esto, que ya trae ya trae el, esta plaquita, entonces aquí le tiene uno que poner unos pedacitos más o menos como de de diez centímetros de nueve centímetros la plaquita tiene que ser de puede ser de cinco, puede ser de seis centímetros que no pegue acá debajo para que no lo rompe tiene que tener un espacio de un centímetro de, de diferencia y así, esta ala lo tiene que tratar de dirigir que vaya en dirección de la llanta así en dirección de la llanta un ladito que vaya que vaya así que cuando vaya trabajando no, no vaya pensando en el día trabajando es un video un leve video para que vean que como como quedó esto y y y y y